Buenos días niños, profesores, muy buenos días. Buenos días a todos. Hoy, en representación del presidente Alberto Tabárez III, comenzamos a lo largo y ancho de toda la cabecera municipal primordialmente y las comunidades más grandes que compone nuestro municipio, una cruzada. Este planteamiento que les vamos a hacer es similar al que con las funciones del presidente se llevó a cabo algunos meses atrás con la ayuda del personal de la dirección de educación. Sobre la información de la violencia escolar y todo eso. Este es un sistema más o menos parecido. ¿Cuál es la finalidad? Ustedes saben, como ya lo explicó el profesor Adolfina, que le agradezco mucho que nos haya permitido iniciar hoy aquí con ustedes este gran trabajo que nos ha encomendado el presidente referente a la enfermedad transmitida por vectores que dicen los que saben de esto, o sea, por piquetes de mosquitos que se llama chikungunya. Lo que tenemos que hacer, como no tenemos personal para tocar cada puerta de cada casa de un municipio, el principal personal con el que vamos a contar para poderle hacer frente a esto que pudiera hacerse grande si no tenemos cuidado es ustedes. Ustedes niños van a ser los diarios de esta batalla que hoy comenzamos. ¿Por qué ustedes? Porque ustedes, así como el mosquito nos transmite la enfermedad, ustedes van a transmitir la información a sus padres de familia para que tengan cuidado y los puedan cuidar a ustedes. ¿Me explico? Bueno, hoy quiero agradecer al personal de la escuela, Salvador Allende Gómez, personal de la escuela de enfermería, que voluntariamente nos están ayudando y nos van a ayudar para llevar a cabo esta gran tarea que tenemos. Como ustedes sabrán, el tiempo no es nuestro mejor aliado. ¿Por qué? Hemos tenido muchas personas que han tenido síntomas sin que pudiéramos de algún momento dado comprobar si es o no chikungunya. Pero como no nos vamos a esperar para saber si son o no los casos, el presidente Heriberto Tavares, él y como lo conocen ustedes, nos ha dado la encomienda de venir a cada una de las escuelas con ayuda de nuestras familias enfermeras para que a ustedes les digan qué tenemos que hacer en caso de ello. ¿Qué va a pasar? Bueno, así como no tenemos personal nosotros para tocar las puertas, pues tampoco tenemos personal suficiente para cuidar cada una de las casas de esta ciudad. Por ello...